El rifle es el primer arma que aprendes a utilizar, porque te permite mantenerte a distancia del cliente. Cuanto más cerca estés de ser un profesional, más cerca podrás estar de él. La navaja, por ejemplo, es lo último que aprendes a utilizar. Vale. Vale. Vamos allá. No. Nunca lo quites hasta el último momento. Refleja la luz. Podrían verte desde un kilómetro. Y usa siempre ropa oscura, nunca más clara que el suelo. Vale. Vale. Y ahora, platiquemos. Es como mejor se aprende. ¿A quién disparo? Para quien sea. Ahora les atiendo. Eso será un momento. Gracias. No quiero ver a nadie con traje cerca de mí, ¿vale? Esto tiene que parecer natural. Ni mujeres ni niños, ¿verdad? Exacto. El que va de amarillo y naranja. Muy bien. Muy tranquila. No le quites la vista de encima. Respira tranquila. Sigue sus movimientos. Imagina que vas corriendo con él. Sigue su próximo movimiento. Respira profundamente y conté en el aire. Ahora. No ha estado mal, ¿verdad?